Buenas noches Puerto Marquez de mis padres los Magallones, pero ahora con Víctor Magallón, vamos a iniciar, los invitamos a la pista, algo bonito y sabroso, y aquí están los Magallones. Aquí están los Magallones, que buscan o sin saber, cómo nos supongan el OMBP, cómo nos supongan el OMBP, cómo nos supongan el OMBP. Baila la minería que te quiere, cuánto va a prechosa, te lo metete, cuánto va a prechosa, te lo metete, si, 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 no, 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 wey, bailamos. Baila los negros con el corazón Baila los negros con el corazón Qué bonito por el conjunto para yo Qué bonito por el conjunto para yo Uy, 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 uy Para allá, para acá, para allá, para acá Baila los negros con el corazón Vamos, vamos, vamos Una vez, una vez que se va a dar sin querer Si me ven a las tribunas una vez Una vez que se va a dar sin querer Si me ven a las tribunas el viento Esto me voy a arrojar a la orilla A la orilla en la laguna del viento Esto me voy a arrojar a la orilla A la orilla en la laguna que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para el guerrero, que me voy Que me voy para el guerrero Lo de lo más que me quiera padecer A veces con las azules, la paloma Lo de lo más que me quiera padecer A veces con las azules, ¿para qué? Para que me ha caído el sábado Sábado, dos, mil, y lunes, ¿para qué? Para que me ha caído el sábado Sábado, dos, mil, y lunes, ¿qué me voy? Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para el guerrero, que me voy Que me voy, que me voy, que me voy Que me voy para el guerrero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo te voy a preguntar que si me querías, me he contestado así sin vida mía Yo te voy a preguntar que si me querías, me he contestado así sin vida mía Yo te voy a preguntar que si me querías, me he contestado así sin vida mía ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo te voy a preguntar que si me querías, me he contestado así sin vida mía No me quieres nada, no me quieres no No me quieres nada, no me quieres no ¡Suscríbete! 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 ¡Los Magallones! ¡Viva! ¡Buenas noches! ¡Puerto Marquez! ¡Bienvenido! ¡Buenas noches!